Amarejo nuevamente sola, ya no he vuelto a pensar en ti Rimo.com le da bienvenida a Tatiana, señores, la nueva sensación del merengue, mi amor Hola Bienvenida a los Nueva Yorkes, como decimos nosotros aquí Gracias, muy contenta de estar con todos ustedes Oye, me estás arrasando, te hemos visto en todos lados, acá en la Gran Manzana Platícanos sobre esta visita, ¿qué se ve la visita de Tatiana acá a Nueva York? Bueno, vengo a promocionar mi nuevo sencillo, Ojalá, que yo sé que les va a encantar Es un merengue clásico, pero tiene un poquito de rock incluido, así que yo sé que les va a gustar promoviendolo Ojalá que, ojalá que te vayas, ojalá que te quede, ojalá que, ojalá que Ojalá que te vayas y que te vaya bien, que encuentres otra persona, porque ya aquí no hay nada Háblame un poco sobre tu carrera, sé que también has incursionado como actriz Has estado en algunos programas por ahí, cuéntanos un poco sobre lo que has hecho Claro que sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer un poquito de telenovela He hecho unas películas cortas también como actriz, teatro Así que pues nada, preparándome como artista, me encanta cantar, esa es mi pasión Pero he hecho otras cosas también, muy contenta Claro que si vienes de Puerto Rico, la tierra de la salsa, ¿por qué el merengue? ¿Qué te motiva a cantar este género? Bueno, yo pienso que quería traerles una propuesta nueva Mucha gente canta bachata, reggaetón, y pues yo quería algo nuevo, algo más fresco Y pues quería dar una nueva cara al merengue, y pues gracias a Dios la gente lo ha aceptado Y muy contenta, por supuesto O sea, en este momento tenemos de Puerto Rico a la reina del merengue, Olga Tañón ¿Tú vendrías a ser la princesa del merengue? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Compones o solamente cantas? Bueno, en mi nuevo EP, que tengo álbum ya disponible en las tiendas digitales Están dos canciones de mi autoría, así que también escribo, soy cantautora Y me dieron la oportunidad de cantar en tener una canción mía propia, dos Claro, usualmente el merengue por lo general es un género donde hay muchos hombres ¿Cómo es ser mujer y trabajar rodeada de tantos hombres y competir con muchos de ellos? Bueno, eso es muy cierto, ahora mismo por eso dije que quería promover merengue Porque no hay muchas mujeres que promueven este tipo de música Si es Olga Tañón y otras increíbles artistas Y pues quería dar una cara nueva, algo nuevo Es increíble estar con otros hombres que dan su granito de arena en el merengue también Pero hacía falta otra mujer, yo pienso que sí, así que estoy aquí Óyeme, con tantos cantantes hoy en día, ¿en qué se diferencia tu música? ¿Por qué es diferente a lo que ya existe? Bueno, porque obviamente en el mundo de la música, como así como es el internet Como es, todo evoluciona, ¿no? Y pues el merengue sí no deja de ser clásico porque le pusimos todavía un poquito de cosas clásicas Pero le incorporamos diferentes, por ejemplo, guitarras y cosas diferentes que pues lo hacen más nuevo Comparte las redes sociales con nuestra audiencia, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí me pueden conseguir en Facebook, Twitter e Instagram por Tatiana Liari, así facilito Y también www.tatianaliari.com ¿Eres bien adicta así a las redes sociales? Sí, bastante ¿Has tuiteado en el baño en algún momento? Bueno, eso como que es un secreto, no, todos lo hemos hecho, sí Eso es verdad, todos lo hacemos ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantan? Bueno, lavarme los dientes, por supuesto Pero buscar mi teléfono, te voy a decir la verdad ¿De los likes ahí, los comentarios? Claro que sí Oye, yo quiero que nos despidamos cantando esta canción Que estás promocionando en este momento para que la audiencia también la escuche un poco Claro que sí Ojalá que encuentres todo Lo que un día yo te di Ojalá que de ese modo Tú te olvides ya de mí Bueno, ella es Tatiana, la princesa del merengue del día de hoy Yo soy Ángel Villagómez para Turrimo.com